Música Mi lugar favorito, aparte de la librería, son los cementerios. Sus tumbas, misterios, sus cruces ya olvidadas. Y si en ese cementerio vive una familia llamada Los Comemuertos, entonces tiene toda mi atención. Un padre, sus dos hijos y la pequeña pelirroja Mafalda, reunidos bajo una lluvia de injurias y piedras, protagonizan esta historia donde la crueldad y la compasión se cruzan detrás de una lápida en un final muy distinto al que esperas. No te digo más, porque leer dispara la creatividad y te alborota la imaginación. Te atreves, yo sí, aunque solo soy un gato. Para leer este y otros cuentos, ingresa a No dejes que te lo cuenten. Léelo tú. No dejes que te lo cuenten. Gracias.